El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el director general de Arauco José Manuel Hernández formalizaron una inversión por 4.700 millones de pesos para la construcción de una planta de producción de materiales forestales sostenibles para la industria en Zitácuaro. Al destacar que esta representa la inversión más importante en los últimos 40 años en la industria forestal de Michoacán, el mandatario estatal aseguró que se fortalecerá la economía local y estatal al generarse 1.500 empleos indirectos, alrededor de 400 permanentes y otros miles para la construcción de la obra. Refirió que con la instalación de la nueva planta de Arauco no se consumirá madera en rollo para la elaboración de productos, sino que se utilizará el residuo natural de la corteza de los árboles y con ello garantizar la conservación de los bosques de la región oriente del estado y el hábitat de la mariposa monarca. Ramírez Bedoya comentó que Michoacán tiene las condiciones geográficas y logísticas para consolidarlo como un estado del T-MEC y ser un referente de la región centro-occidente del país para el desarrollo económico-industrial. José Manuel Hernández, director general de Arauco, reconoció que la entidad tiene potencial para la inversión por su posición estratégica en el país, porque está en el corazón del consumo de tableros de madera para la decoración, construcción y remodelación. Arauco agregó, tiene más de 50 años de trabajar en la industria forestal en acompañamiento de los gobiernos y de las comunidades que cuidan y trabajan los bosques, por lo que el valor fundamental es la seguridad, sostenibilidad y protección de los recursos naturales. Esta inversión viene de infraestructuras importantes y de equipos de control de manejo de agua, afirmó el director tras comprometerse en poner los mejores estándares para la operación de la nueva planta de Arauco. El presidente municipal de Zitácuaro, Antonio Orihuela, comentó que este proyecto representa un oxígeno en la economía municipal y estatal, además de que se busca que la demarcación sea considerado el destino económico de Michoacán. En esta reunión también participó el encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico, Rubén Medina González, el secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, así como directivos integrantes de Arauco, informó para Multimedios Televisión Jennifer Contreras.